¿Quién es Eridman? ¿Quién es Eridman? ¿Quién es Eridman? ¿Quién es Eridman? La verdad que en Girona he crecido un montón, yo creo que ha sido los dos años donde he crecido más como futbolista y sobre todo como persona, ya que el entrenador que tuve allá en Girona fue como un padre para mí y bueno, esa confianza que me dieron el cuerpo técnico me ayudó mucho. Y ahora con torres de bagaje, Barça, Granada, Girona, llegas a la cultural, ¿qué te has encontrado y qué te esperaba? Yo la verdad que yo tenía muy claro de venir aquí a la Cultu cuando me llegó la oferta y bueno, yo ya espero que es un club muy grande y cuando llego aquí es lo que es. Y yo claro, yo sigo a la Cultu desde que eliminó al Barcelona B para subir de categoría segunda A y claro, yo cuando me llegó la oferta de la Cultu ya no me lo pensé y quería estar aquí cuanto antes. ¿Cómo te ha recibido el grupo? ¿Cómo has visto los compañeros? ¿Qué tal es ese ambiente? La verdad, desde el primer día que llegué, el grupo es un grupo muy humano, me han ayudado mucho en mi adaptación al club y bueno, muy contento por la recibida de todos. ¿Cómo han sido estos primeros días en León, con el míster, un poco preparando la temporada? ¿Qué sensaciones te da? Bueno, la verdad que los dos, tres primeros días me ha costado un poco por dejar un poco atrás mi casa, mi familia, amigos, pero bueno, ahora ya estoy totalmente adaptado y la verdad que muy, muy feliz de estar aquí. ¿Y la gente que va a ir al Reino a partir de la primera jornada? ¿Qué vinculantes se van a encontrar? ¿Qué te gustaría tener? Bueno, yo quiero que toda la gente que venga al Reino desde este sábado, que yo soy un jugador que me voy a dejar todo. Soy Eric Montes, nada, quería deciros que vengáis cada domingo al Reino a apoyarnos todos los partidos y nada, y que este año va a ser el año de todos y vamos a cumplir el objetivo. ¡Gracias por ver el video!